Trabajo deallito No vamos por el gusto No vamos por el gusto sirve Ir a tirar de un tiempo No te voy a dejar de la puerta Si te voy a ver Trabajo demigo No me he pa' Qué me he perdiado Oh, está el sinete para grabar ahora Está el sinete para grabar ahora, pero con su cama Si mañana no llueve, hay que ir a grabar Si, si la cámara, la cámara baja Si, estáение para grabar No, 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 no No, no, empreste, Diego La ciudad de Puerto Rico ¡Suscríbete! 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 ¡Que no se revierdan! ¡Que no se revierdan! Por acá, por abajo Dale, 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 pasa, pasa Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale